Bien, ok. Primero, antes de arrancar con eso, quería comentarles que me había equivocado en la definición de pila. Vieron que yo les había comentado que un nodo seguía al otro dentro de lo que era el stack, y eso en realidad es en la lista enlazada. De hecho, yo les compartí como un documento donde estoy escribiendo cosas. Van a ver que hay ejemplos, y nada, hace esta distinción entre stack y pila enlazada. Entonces, nada, quería decirles que me había equivocado, por si alguien no lo había escuchado. Así que, genial, primer punto. Y segundo, encontré una herramienta un poco más divertida para poder hacer las cosas, que no es Paint. Olvídense de esto, que acá meto como todo, todo lo de la vida lo meto acá, ¿no? O sea, proyectos con... Hay de todo acá, no lo borré nunca. Hasta hay un robot aspirado de la que armé. Voy a ir a otro lugar, como otro, en Space, que en realidad es el mismo. Y lo que habíamos visto la última vez era este tipo de cosas, ¿no? Creo que el mouse es peor de lo que pensaba hoy. A ver, vamos a loco. Entonces, habíamos visto que, de factorial de 4, teníamos todas las posibilidades. 3, 2, que esto venía, digamos, de lo que habíamos trabajado nosotros, que era esto de Fibonacci, perdón. Como que íbamos restando uno y dos elementos respectivamente. Entonces, el árbol que nosotros generamos es este, ¿no? Dos y uno. ¿Y se acuerdan cómo es que cortaban las condiciones? O sea, ¿por qué cortaban las cosas? ¿Por qué la función no se seguía generando, no se seguía pilando dentro de nuestro stack? ¿Qué había importante en las funciones recursivas? ¿El caso base? El caso base, exacto. Entonces, habíamos dicho que todas las funciones recursivas tenían que tener un caso base, justamente para no generar un stack overflow de cosas. Y también habíamos dicho, fíjense que este es el caso base, este es el caso base, este es el caso base. Si nos vamos a casos un poco más complejos, quizás, por ejemplo, en hacer factorial de 6, me voy a arrepentir mucho de esto, teníamos, íbamos, digamos, bajando de a 1 a las soluciones, 4, 4 y 3. Y acá como que empezamos a ver un patrón, ¿no? Fíjense que 4 iba a 3 y a 2, y este iba a 2 y a 1. Y fíjense que por la otra rama de la recursión tenemos lo mismo. Bajamos a 3, a 2, a 2 y a 1. Entonces, esto era lo poco performante de este algoritmo. Por eso habíamos dicho que tenía una complejidad temporal bastante alta. Habíamos dicho que tenía, voy a hacer un poco de zoom, 2 a la n. Tenía que seguir 2 a la n pasos, siendo n el número de entrada. O sea, yo quiero Fibonacci de 10. Listo, es 2 a la 10 pasos. Y yo les quería comentar que existió una forma de optimizar esto, claramente existe una forma, justamente para no repetir todos estos puntos. Miren, yo esto me lo podría ahorrar tranquilamente. ¿Por qué? Porque es exactamente igual a esta rama de acá. Imaginemos que no lo vemos tan macro. Imaginemos que, quiero empezar por las cosas bases. Bueno, yo sé cuánto de factorial... Acá me faltó uno, ¿no? 2 y 1. Yo quiero, digamos, memorizar, quiero guardar este valor. El factorial de 3, digamos, si yo ya hice todos estos pasos, bajé por todas estas ramitas, yo ya sé cuánto vale. Vale 2, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a repetir toda esta estructura? ¿Por qué voy a repetir toda esta estructura? Imagínense que yo tenga una forma de guardar ese valor, o sea, que yo automáticamente, si me viene el 3, si me viene una estructura de este tipo, yo le pueda decir que es 2, sin necesidad de hacer todas estas operaciones. Sin necesidad de hacer todas estas operaciones. Incluso un poco más. Si yo identifico una estructura más grande, por ejemplo esta, no voy a tener la necesidad tampoco de repetir toda esta estructura. Entonces, fíjense todo lo que puedo memorizar acá. Puedo memorizar toda esta estructura, toda esta estructura, y además, si memoricé también esta estructura de adentro, la del 3, esto también lo tendría resuelto. Entonces, fíjense esto, qué curioso, ¿no? Haciendo la rama de la izquierda, es decir, haciendo todo esto que está acá, todo este cálculo, yo podría inferir, podría guardar todos estos valores, y resolver todos los demás. Por ejemplo, si yo memorizo 3, esto ya no lo tengo que hacer. Y esto es un 3, ¿no? Y esto tampoco lo tengo que hacer. Si yo memorizo toda esta estructura, todo este 4, toda esta parte de acá, fíjense que tampoco tengo que hacer esta. Entonces me estoy ahorrando un montón de pasos haciendo esto. Y lo que quiero introducir hoy es algo que se llama programación dinámica, que justamente es un método que tenemos dentro de programación, en realidad surge de matemática, pero no importa, ahora lo digo, que básicamente es un método que lo que hace es reducir el tiempo, o sea, la cantidad de pasos, que hace un algoritmo para resolver un problema. ¿Qué usa, o cómo se hace esto de programación dinámica? Depende del enfoque que querramos hacer, pero básicamente lo único que hace la programación dinámica es resolver subproblemas. Como este caso, voy a problemas más chiquitos. Y ese es el tema de la recursidad, o sea, es generar casos más chiquitos del mismo caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Programación dinámica. O sea, vamos a atacar nuestros problemas con programación dinámica. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de pasos que hace nuestro algoritmo. ¿Y para qué queremos hacer eso? Para que el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo sea menor. Ese es el concepto que vamos a atacar hoy. Y fíjense que se puede atacar en un montón de casos, no solo en Fibonacci, sino en todos los que vamos a ver ahora. La programación dinámica es simplemente una forma de optimización de nuestro algoritmo. Y esto nació en 1950, creo, con Richard Bellman, que es un matemático. O sea, fíjense que está antes incluso de estos algoritmos. Entonces, ¿se entiende que es programación dinámica? ¿Se entiende por qué es necesario incluso? Sí. Bien. Entonces, vamos a introducir dos conceptos que me parece que están interesantes. Después vamos a hablar un poco también de fractales y esas playas. Pero imagínense que hago una función y le voy a poner Memoizer Vib. Memorización o Memoization, o como sea que lo encuentren, es justamente una técnica en la cual nosotros memorizamos los resultados para acercarnos al tema de la programación dinámica. Para no repetir código, para no repetir esto y aprovechar estas subestructuras que generamos para dejarlas cacheadas, entre comillas. Ahora que creo que puedo silenciar a la gente. No, no puedo. Se me fue el chat de Zoom que me importaba. Maldita sea. Participantes. Sí, acá está. Silenciar. Si quieren hablar, desmultense. No pasa nada. Lo logré. Menos de 10 segundos. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Vamos a recibir exactamente el mismo parámetro. ¿Sí? Voy a poner N. Y esto va a ser un number. Hoy vamos a ver el tema de interfaces también, que me parece bastante interesante. ¿Sí? Y lo que voy a retornar en este caso también es un number. Fíjense que les quiero dar como una recetita. Les quiero hacer entender que optimizar algoritmos no es algo complicado en un principio. Y para que lo vean, voy a hacer exactamente esto. Voy a copiar y voy a pegar esto. Estamos al 60% a haber optimizado Fibonacci. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un objeto. Voy a poner memo. ¿Sí? Fíjense. Primer paso para esto de la memorización. Agregar un objeto. ¿Por qué un objeto? Porque, digamos, es la forma que tengo más intuitiva de generar keys y values dentro de JavaScript. ¿No? Entonces, imagínense esto. Agregar un objeto dentro de mi función recursiva. ¿Por qué lo inicializo vacío? Y bueno, porque yo en un principio no quiero pasar en ningún objeto. O sea, quiero tener un parámetro por default que si yo le digo, no sé, 5, no le tenga que pasar esto. O sea, como que es antiintuitivo. ¿No? Entonces, le agrego un parámetro por default para que lo resuelva toda la función y que no tenga incidencia a la hora de implementar este algoritmo, ¿no? De usarlo. En definitiva, el usuario, para el usuario, va a tener que seguir siendo de esta forma. Tipo, súper transparente. Quiero obtener el número 5 de la susifo de Nachi. Listo. No me interesa qué hace la función por adentro. Por eso le agrego parámetros por defecto a mi función. Ahora, miren lo que voy a hacer. O sea, lo que quiero lograr yo es algo así. ¿No? Imagínense este caso, que es el que queremos atacar nosotros. Y, como este es el primer caso que yo me voy a enfrentar, el 3, que no es ni un caso base, o sea, fíjense que yo estoy atacando lo primero, o sea, lo más abajo de todo dentro de mi función, que son todas las ramas que estén por abajo de esto, que no sean caso base. Por ejemplo, 3. Imagínense que yo tenga algo así. Un objeto que adentro tenga diferentes keys, por ejemplo, 3, y que me diga el valor de lo que vale Fibonacci en ese punto. Por ejemplo, 2. Imagínense que sigo subiendo dentro de mi estructura de Fibonacci, ¿no? Porque voy a, con la recursiva vimos que íbamos desde abajo hacia arriba, ¿sí? Que cortaba en el caso base y después como que burbujeaba la solución hacia arriba. Ahora, imagínense que ahora voy al 4. Buenísimo. Quiero guardar ese valor porque lo quiero guardar. Y para después usarlo en otros lugares, para no repetir todas esas estructuras. Y decir, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale Fibonacci de 4? O sea, lo podemos ver sin necesidad de hacer toda la secuencia con esto que tenemos acá. Sí, ¿se acuerdan que era 2 más 1? ¿No? Entonces, Fibonacci de 4 vale 3. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer es guardar dentro de mi objeto Javascript esta información. Y si tengo Fibonacci de 70, y no importa, tendré un montón de X. Pero este es el concepto de programación dinámica. Armar como una caché, entre muchas comillas, de los valores que fui visitando y sus resultados. ¿Se entiende este concepto? Porque esto es lo único que necesitamos saber. Realmente. ¿Qué tenemos que garantizar? Que estas keys sean únicas. Yo no puedo tener esto, ¿no? O sea, no puede haber colisión entre estas cosas. Por eso hice una comparación ahí medio aleatoria con las tablas de hash, ¿no? Porque los keys tienen que ser únicos y justamente tienen que servir para cachear esta información. ¿Se entiende eso? 100% sincero. Si no entienden, por favor, digan sin problema. ¿Sí? ¡Yuhu! Bueno, bien, 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 bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Este es el problema, ¿no? Pero fíjense que es bastante sencillo. O sea, nosotros ya tenemos un objeto. ¿Sí? Lo estamos creando dentro del parámetro de la función. ¿Sí? Es como la instancia que estamos haciendo. Ahora, ¿vieron que en Javascript nosotros podemos hacer esto? if, no, el if, el if ya creo que se ha mostrado que podemos hacer eso. Por ejemplo, yo voy a preguntar si n, que es mi número, se encuentra en memo. ¿Qué le estoy preguntando acá? Bueno, básicamente si, por ejemplo, 3 está dentro de mi objeto memo. Inicialmente, ¿va a estar ese objeto? Imagínense que es la primera vez que vea el 3 esta condición. No, bien. Pero, ¿y en el caso de que esté, qué tendríamos que hacer? Imagínense que el 3 está. ¿Tenemos que calcular de nuevo todas estas estructuras? No, no. No. ¿Qué tenemos que hacer? Retornar, ¿no? Memo, sub n. Es decir, retornar el valor de 2. Exacto. El number, acá está dado, digamos, dentro de lo que es este valor. ¿No? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, si ya está el 3, buenísimo, retorná el valor de 2. No quiero que recalcules nada. Si no está, listo, seguimos con Fibonacci convencional. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a preguntar si existe. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos un pequeño problema. Porque nosotros, ahora, nuestra llamada recursiva, tenemos que agregar el objeto memo. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago esto, si yo la llamo de esta forma, cada vez que llamo a la función, se va a crear de nuevo, y nunca va a estar el objeto memo. ¿Se entiende? Es como que, siempre, y esto es muy común en recursividad, crear parámetros dentro de la función recursiva, y pasárselos a sí mismo. Es como la forma más inmediata, entre comillas, que tenemos de guardar información. Porque piensen que cada llamado nuevo a la función, destruye la información vieja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos guardar esta información, y pasársela de nuevo como parámetro. Esto es muy común en funciones recursiva. Capaz ven una implementación iterativa que tiene dos parámetros, y la misma solución recursiva del mismo problema tiene cuatro. ¿Por qué? Porque recursiva lo que hacemos es pasar, a través de parámetros, esta información, no conservar esta información. Ahora, ¿qué podemos hacer para esto? Imagínense que borro esto. Bye. Borro esto acá. Me chilla la interfaz, bla, bla, bla. Ahora, yo podría hacer algo así. Voy a decir que, memo sub n, imagínense que estoy en el punto 4, en el punto 3, no me importa. ¿A qué va a ser igual? Y bueno, yo justamente quiero guardar esta información. Entonces voy a llamar a, como habíamos dicho, n-1, como segundo parámetro, le voy a pasar memo, y además voy a sumar, memo, ahí se fit, n-2, memo. fíjense que cambia un poco, porque a cada paso, no es que retorno la solución recursiva, sino que guardo el valor que a mí me interesa, guardo el valor que a mí me interesa, para la llamada siguiente, y después sí, retorno lo mismo. A ver por qué me está chillando esto. Bueno, ahora vemos esto. Pero, quiero que se entienda esto. ¿Qué paso extra tenemos, para optimizar las funciones? Guardar el resultado previo. ¿Cómo lo guardamos? En un objeto. ¿Qué tiene ese objeto? Tiene keys, que representan, digamos, el nodo, en este caso, el nodo del árbol, el valor, definitiva, del nodo, y el valor. O sea, guardamos esto. Key value. ¿Sí? Key es el nodo, value es el valor de ese nodo. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, lo que vamos a estar logrando... Tendríamos que crear primero, entonces, el objeto donde van a estar las keys, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Migue? Sí, sí. Sí, exacto. Esa es mi consulta. Exacto. Sí, 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 sí. ¿Por qué no tiene sentido, o sea, crearlo por fuera? Porque justamente es el parámetro que vos querés modificar. Vos podrías hacer esto también, ¿eh? Mira, ¿Vemos? Y decirle, bueno, al usuario obligarlo a hacer esto. No sé si tiene tanto sentido, ¿no? Para eso es justamente la asignación dentro de la función, los parámetros por defecto que podemos usar en TypeScript y en Javascript. ¿Sí? Pero sí, como primer paso siempre para una memorización, justamente para optimizar un algoritmo, es, bueno, ver qué tengo que guardar y cómo. En este caso, para mí lo más fácil es un objeto con keys y values. Pero no es universal. Capaz hay un problema que tienen que guardar un array. Capaz hay un problema que tienen que guardar un string. ¿Sí? Entonces, siempre determinar qué van a guardar y cómo. ¿Sí? Segundo paso. Darle valor. ¿Sí? A ese objeto. Porque no serviría de nada que yo haga esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Nunca estoy actualizando el valor que estoy guardando. No sé si me explico con esto, ¿no? Pero si yo retorno a esto, Memo nunca se actualiza. Y si Memo nunca se actualiza, nunca voy a crear la caché que yo necesito. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Bien. Y tercer paso, fíjense que yo lo guardé en Memo en este caso. ¿Sí? Retorno a Memo. Esto es exactamente igual a retornar esto. ¿Sí? Simplemente que no quiero repetir código. Si ya sé que lo tengo en Memo, acá retorno Memo. ¿Sí? Esto es lo único que hay que hacer para optimizar cosas. ¿Sí? Y van a ver que en los siguientes problemas, las soluciones son muy parecidas. Es crear un objeto, actualizar ese objeto, retornar ese objeto. ¿Sí? Al mismo problema que teníamos de recursividad, agregamos esos tres steps y podemos memorizar las cosas. Ahora, quiero que me digan, ¿Por qué me está chillando esto? Empecemos a entender también los problemas de TypeScript, ¿no? Como superset. ¿No le estás poniendo el que es Memo, que es objeto? No le estoy poniendo. O sea, no estar poniendo eso es estar poniendo eso. Fíjense que toma, por default, un tipo Any. Y esto al compilador, o sea, el compilador de TypeScript odia esto. De hecho, viene con una configuración en el ts.config.json. A ver. Any. Acá. No implicit any. O sea, a ver, cuando el compilador agarra un tipo Any, tiene que hacer todo el trabajo de la inferencia de tipos que hace JavaScript. Entonces, realmente no le sirve de nada tener un Any a un compilador. ¿Qué podemos hacer? Podemos tomar la bandera en este asunto y entender qué es este memo, ¿no? ¿Qué es memo? A ver, ¿cómo podrían definir? Primero, a izquierda, ¿qué tendríamos? Un string, un booleano, un number. ¿Qué tendríamos? 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 También tenemos un number. O sea, el nodo es un numerito y el valor de ese nodo es un numerito. ¿Cómo definimos eso en TypeScript? Ok. Hay un tipo que justamente es para key value que es tipo record. Y record, lo que recibe es justamente, che, ¿qué tipo es tu key? ¿Qué tipo es tu value? Ah, bueno, gracias TypeScript es number number. Y ahí se calla. Sí. Pero record lo vamos a ver bastante para estos problemas de optimización porque siempre vamos a guardar o en un array o en un objeto o esto va a tener un valor de tipo string y array strings. O sea, como que siempre vamos a usar este number. ¿Sí? Este record. Perdón. Este es un tipo relativamente nuevo, ¿Test? ¿Sí? Así que aprovechómoslo. ¿Se entiende esto? No dejar nunca any. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si yo no sé qué va a ser mi objeto, imagínense que le hacen una pegada a una API, nos fuimos al carajo, ¿No? Pero el compilador prefiere hasta unknown. Como que sea explícito. Che, la verdad es que ni idea. Inferilo. Pero any, no usen any. ¿Sí? De hecho, es una pésima práctica en TypeScript. Yo se los digo y ahora me lamento por mis años. Cuando empecé con Angular, ponía any en las cosas y a veces lo ponía en todo. Como, ah, bueno, any, ¿Qué me importa? ¿Para qué usas TypeScript? Era la pregunta, ¿No? Entonces, nada, intenten darle una vuelta más al tipo y definir esto así. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Chicuelos, ¿Estamos chill con esto? Fíjense que... Sí, sí. Sí, alguien dijo. El proceso de todo lo que estuviste haciendo y entiendo bien lo que significa, ¿No? Cómo lo utilizaste, pero lo que no entiendo es arriba, los números que pusiste el valor de cada uno. Tenemos el Fibonacci de 3 porque es 2 y el de 4 porque es 3. Eso no me tenía que cerrar. Porque lo dice Fibonacci. No, mentira. Mirá, acá, primero, acá tenemos esta tabla de valores y si no, lo podemos pensar de la forma que habíamos visto la vez pasada. Hago un pequeño repaso. Porque creo que es útil para un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso base, en 2, ¿Cuánto vale Fibonacci? Lo pusimos nosotros. Así que nos hacemos cargo de esa decisión. ¿Sí? O sea, vale 1. Vale 1. En el caso base de 1, ¿Cuánto vale la solución de Fibonacci? También 1. También 1. Entonces, ¿Te acordás que la inferencia del nodo superior era este nodo más este nodo? 1 más 1. Claro, Ok. Esto es 2. Entonces yo dije, ah bueno, Fibonacci de 3 vale 2. ¿Sí? Este, fíjate que es el valor del nodo, el que está a la izquierda, y el que está a la derecha es cuánto vale Fibonacci en ese nodo. Claro. Fíjate en el nodo de la derecha. Fíjate que en la otra parte, ignora esto, tenemos el valor 2, porque viene 4, 3 y 2. ¿Cuánto vale el Fibonacci de 2? Es el caso base. 1. 1. ¿Y 2 más 1? 3. 3. Entonces Fibonacci de 4 vale 3. ¿Sí? Entonces por eso puse esto como ejemplo. ¿No? A medida que nosotros vayamos recorriendo esa solución recursiva. ¿Sí? Sí. Pero cuando quise hacer en mi mente ponerle el de 5, dije, pará, no me estás cerrando, como que no me da la cuenta. ¿El de 5? Este. Claro. Este es lo que tiene la solución recursiva, ¿no? Podemos hacer esto acá. Ahí va. El de Fibonacci, el de 4 sabemos que vale 3. ¿El de 3 cuánto vale? Es 1 más 1, ¿no? Claro. ¿Y 3 más 2? 5. 5. El Fibonacci de 5 vale 5. Ok. Ese es el que coincide. O sea, es medio... Disclimine porque coincide, pero fíjate que 1, 2, 3, 4, 5. Claro, claro. ¿Sí? Coincide. Entonces, eso quiero que entiendan. Memorizar cosas, o digamos, aplicar programación dinámica a estos problemas es relativamente sencillo. Y de hecho, quiero que vean cuál es el problema. O sea, de no usar programación dinámica. Esto lo vamos a ver con la terminal acá. Se abre. ¿Sí? Pero voy a hacer dos cositas. Miren. Voy a usar RecursiveFib. Acá. Vamos a checar la terminal porque la verdad que parece que tengo un zoom de... Estoy ciego. Vamos a poner RecursiveFib de 50 y MemorizateFib de 50. Fíjense que es la misma solución recursiva. O sea, es lo mismo. Solo que el ejemplo de abajo tiene aplicado programación dinámica. ¿Sí? Voy a comentar esto un segundo. Esta terminal anda medio atrás. Esto está en Examples. Y voy a correr esto. ¿Se acuerdan cómo correr en esto de TypeScript? Había que poner un comando místico tsnode que eso activa el compilador. Vamos a correr esto. ¿Sí? Fibonacci. Fíjense que... Creo que se fue internet. Pero fíjense que esta solución no es inmediata. ¿Por qué? Porque está haciendo, recuerden, 2 a las 50 operaciones para resolver esto. Fucking shit. ¿No? Voy a comentar esto. Voy a pegarle una cacheta a la terminal. Voy a descomentar esto. Y fíjense que... ¡Pah! Al toque. ¿Sí? Fíjense que... No es que... Ah, Fran nos enseña memorización o programación dinámica porque... Porque nada. Para rellenar. Fíjense que sin programación dinámica esto no anda. O sea, no es un capricho. ¿Sí? Y de hecho, vamos a ver que reducimos un montón el tiempo de este algoritmo. ¿Sí? Fíjense que pasó, de hecho se los voy a ir diciendo, pasó de complejidad. 2 a la n, que es el primer caso, a o n. ¿Sí? Nos quedó exactamente igual que el primer caso que habíamos visto que era el caso, digamos, por default, de Fibonacci. O n. Nos quedó exactamente de la misma forma. Entonces, por eso es el tema de programación dinámica. Esta solución era horrible. 2 a la n es un tiempo pésimo. ¿Se acuerdan que se los di? Ahora, o a la n es más aceptable. ¿Sí? Ahora ustedes se preguntarán ¿Por qué o a la n? Buenísimo. Esta es una pregunta súper válida, ¿no? Miren esto. ¿Qué pasa si yo hago Fibonacci de 5? Analicemos un segundo esto. Voy a poner 5 por acá. ¿Se acuerdan que acá tenemos 4? ¿Se acuerdan que acá tenemos 3? 2, 1, 2, 1. ¿Sí? Si nosotros empezamos a memorizar los valores, capaz hay que verlo con Fibonacci de 6. Maldita sea. Vamos a hacer así. 6. Y acá vamos a poner 4, 2 y 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Estoy hablando en parcel. Sí, sí, sí. Sí, bien. Ok, ok. Gracias. 2 y 1. Bien. Ahora, con memorización, ¿cómo piensan que quedó esto de acá? ¿Un camino? Claro, exacto, exacto. Sigue solamente este camino. ¿No? Porque los demás, acá me faltó el tema, bueno, no sé ni sumar. 3, 2 y 1. ¿No? Si es solamente este camino, los demás, o sea, todo lo que está a la derecha, fíjense esto, el 4, listo, no lo tengo que volver a repetir, ya está hecho, lo puedo tachar. ¿No? El 3, el 3 ya está cachado, listo, lo puedo tachar. Y todo lo demás son caso base. Entonces, lo que estamos haciendo es reducir la complejidad de este algoritmo, justamente cacheando esta información y descartando todas las ramas de la derecha. Por eso que una complejidad temporal lineal, en este caso. ¿Se entiende de ese concepto? Al memorizar eso, descartamos las soluciones porque ya las tenemos cacheadas. Vamos a ver otro ejemplo que me parece interesante que veamos, que también es un problema bastante común, que es el de, a ver, ¿cuál podemos hacer? Hay un montón, no sé yo. Vamos a ver este que es parecido. Y vamos a poner steps, maldita sea, esto está en examples. Stepsperm. ¿Conocen este problema? Es muy divertido. Y es gente que se pregunta cosas que por qué te estás preguntando. Pero, no sé si alguna vez empezaron a subir escaleras y dijeron, che, ¿de qué formas puedo recorrer esta escalera? Subiendo, yo puedo subir de a dos o como mucho de a tres escalones a la vez. Pero, o sea, ¿de cuántas formas puedo subir una escalera de diez escalones subiendo de a un paso o a dos pasos? Independientemente. De este problema se trata stepsperm, ¿no? Es básicamente, dado una cantidad de escalones, n, le vamos a poner a esto, y, y básicamente, vamos a dar un número fijo, dado, no, zancada, ¿cómo le puedo decir? La cantidad máxima de escalones a subir al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a poner dos, es, ¿cuántas formas tengo de recorrer esta escalera? No sé si se entiende el problema, pero este es un problema de entrevista, es bastante divertido para pensar, y analicémoslo de esta forma, ¿no? Vamos a ir acá, a ver, imagínense que tengo una escalera de dos escalones. Esto para mí es una escalera. Sí, estos son dos escalones, ¿no? Imagínense que vienen ahí uno, dos escalones. Ok, ¿cuántas formas, imagínense que puedo dar como máximo puedo subir de a dos escalones? ¿Cuántas formas tengo de subir esta escalera? Dos. Dos, o sea, puedo hacer y pegar de a dos, o puedo hacer de a uno, así. Súper fácil, ¿no? De hecho, hasta podría decir que casi es un caso base. Pero, imagínense que ahora le agrego un escalón más. Acá la cosa se pone peluda. O sea, tampoco se pone peluda, pero, o sea, no damos cuenta de la magnitud del problema. Imagínense que puedo subir de a dos y tengo tres escalones. ¿Cuántas formas tengo? O sea, puedo subir de a uno, es una opción, vamos a agregar los tipos partidos de truco, es una opción, pero también, maldito orden de borrado. También puedo subir así, vamos a poner, también puedo subir dos de una y uno. ¿O no? Sí. Sí. Y también puedo subir uno y dos. ¿Se dan cuenta? ¿Tenemos alguna otra forma más de subir esto? Uno. Dijiste que lo es uno. Es el primero, sí. Y ahora con cuatro ¿qué pasa? Qué divertido. Podemos subir dos de a uno, podemos subir de a dos, podemos subir uno y dos, podemos subir dos y uno. O sea, esto aumenta de forma no lineal. Eso quiero que entiendan. Y para en escalones ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hacemos un algoritmo que nos permita, digamos, definir cuántos escalones podemos subir? O de cuántas formas podemos subir una escalera. Y esto, en este consiste el famoso y el hermoso problema de Steps Permutation. ¿Sí? Que lo pueden aplicar un montón de cosas. Yo veo, no sé, una entrevista vi que lo podían subir de a dos y la misma entrevista una semana después le preguntaron cuánto podían subir de a tres. Y realmente para la solución que queremos hacer nosotros no cambia absolutamente nada. Tenemos solución recursiva o solución iterativa. ¿Sí? La iterativa vamos a ver que es más compleja porque hay que pensar condicionales, bucles, que tenemos que empezar de a tres, que tenemos que empezar a dos, que tenemos que ir hasta i-1. Una cagada. Entonces, si nosotros podemos abordar este problema de forma recursiva y memorizada, vamos a ver que es exactamente igual a la solución de Fibonacci. Casi idéntica, les diría. Entonces, vamos a hacer un const, vamos a ponerle steps permutation. Voy a definir algo que va a estar bastante copado, que es, por ejemplo, voy a definir n como la cantidad de escalones y vamos a dejarlo así. Hay algo que me gusta hacer a mí es que si la función tiene más de dos parámetros, me gusta pasarlo como objeto para no depender, digamos, del orden que pongo las cosas, básicamente. Y le voy a dar un concepto nuevo en TypeScript, así vamos mechando las cosas, que es el concepto de interfaz. ¿Saben qué es una interfaz? ¿Les suena que es una interfaz? ¿Es parecido al de S.E.Y.R.? Exactamente el mismo concepto, casi. Es un contrato en el que vos tenés que incluir lo que tiene la interfaz cuando la llamás o así, Si no me equivoco. Exacto. Exactamente. Función, clase, lo que fuese, debe incluir lo definido en la interfaz. ¿No? Por eso, por eso acá, Patricio, Pato, no sé cómo querés que te diga, pero bueno, Pato, dice que es un contrato, ¿no? Porque justamente la interfaz propone, che, vos tenés que tener tales propiedades y estas propiedades tienen que tener tales tipos de datos. ¿Y por qué es un contrato? Y porque la función o la clase que implemente esa interfaz lo tiene que cumplir. Fíjense que la interfaz no habla de, en definitiva, de cómo tiene que resolver las cosas, simplemente habla de, listo, tiene que tener estos atributos y esos atributos tienen, o esas variables o variables, lo que fuese, y esas variables o atributos tienen que tener estos datos, este tipo de datos. Entonces, imagínense esto, voy a hacer una interfaz que sea y steps permut, vamos a ponerle steps perm, permutation, ¿sí? Y fíjense como la estructura que tiene la interfaz, ¿no? Interface es una palabra reservada por el lenguaje, ¿sí? Y en general se le suele poner la I minúscula y el nombre que ustedes quieran, lo que sea representativo, digamos, de esa entidad, ¿no? Yo como no tengo entidad, simplemente un nombre o una función, le pongo i steps permutation. Creo que en algunos le ponen I mayúscula, pero realmente le pueden poner papitas con cheddar, realmente no, no tiene, el nombre es intuitivo y obviamente no van a poner esto, pero no quiero que se queden con che, la interfaz tiene que empezar con I minúscula, no, para nada, pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a tener acá? Bueno, yo sé que el contrato que estoy haciendo es que le voy a tener que mandar un parámetro que se va a llamar n, ¿sí? Y que esto va a ser de tipo number. Después le voy a mandar un memo, ¿sí? Pero en un principio no. Y esto va a ser de tipo, vamos a ponerle record, como el mismo, number, number. Esto lo vamos a ver después, no se preocupen, pero quiero que entiendan esto, ¿sí? ¿Qué es una interfaz? Es un contrato que la función implementa y que le dice qué cosas tiene que tener en su definición, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que esta función, step permutation, va a ser, ya no le digo que es de tipo number, digo que todo lo que recibe el paréntesis es de tipo I steps permutation. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Cuando vos pones así, o sea, como la N está en corchete, solamente está sacando la N de la interfaz. Exacto. Y de hecho, muy bien que me lo dijeron, este memo, en un principio no lo voy a usar. Entonces, a futuro me va a tirar error esta implementación. Yo lo que podría decir es que esto sea opcional. Le agrego un signito de pregunta y es, bueno, ¿memo puede venir o puede no venir dentro de esto? Entonces, quiero que entiendan la importancia de esto. Ay, mira, ahí está Diego. Hola, Diego. Entonces, step permutation es interfaz, estas son todas las propiedades que está recibiendo, y todas estas propiedades son opcionales, todas las que tienen el signito de pregunta. Ahora, esto sigue siendo lo mismo, va a retornar un número, porque este problema, lo que yo necesito saber es cuántas veces puedo recorrer esta escalera, de esta forma. ¿Se entiende eso? A ver si acá le agrego ASD, fíjense que acá me tira un error, me dice que ASD no existe dentro de la implementación. Entonces, esto es lo que es la de tener interfaces, ¿no? Ustedes pueden extender o pueden implementar interfaces dentro de clases, y esto justamente te mantiene un orden a nivel de aplicación. ¿Sí? En fin, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? O sea, ¿cómo resolvemos primero cualquier problema de recursividad? ¿Qué deberíamos pensar? Retornar uno, así, no jode. ¿Qué deberíamos pensar para los problemas de recursividad? Caso base. Caso base. Bien, pensemos el caso más simple posible. Si yo tengo un escalón, y esto es caso base, ¿no? O sea, ¿dónde tendría que cortar la función? Cuando tengo un escalón. ¿Sí? Esto es lo más simple que yo podría atacar. Cuando tengo un escalón, ¿qué tengo que devolver? O sea, ¿cuántas formas de recorrer esto tengo? Uno. Uno. Exacto. Independientemente de si puedo dar uno de a un paso, de a dos, de a tres, de a quince, ¿no? Entonces, si n es igual a uno, voy a retornar uno. Y vamos a suponer que la cantidad de pasos en steps, ¿cuánto? No sé ni cómo ponerle. Es fija. Es fija en dos. Podría ser un parámetro, no importa, ¿no? Pero es fija en dos. ¿Podría ser un caso base también este? Si yo tengo dos escalones, ¿sí? Como solución así trivial, yo sé que tengo dos opciones con esto. Sí, podría ser. Ok, podría ser un caso base. Entonces, si n es igual a dos, voy a retornar dos. Fin de la historia. Tenemos nuestros casos base. Recuerden que la recursidad era tipo la mamushka, ¿no? Yo tenía que llegar a la última mamushka y entenderla. En este caso es, ¿estamos ya andando a la última mamushka? Sí. ¿Tenemos caso base para retornar esa mamushka? Sí. No me preocupo por el Stack Overflow Cash. ¿Sí? Ahora, ¿qué debería hacer? Fíjense que después es súper simple, ¿no? Yo voy a abordar esta escalera de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque puedo. Imagínense que tengo cinco. Cinco escalones. Este es el mouse, Diego, mira. Este es el mouse y me está complicando la vida. No, no, no. Me está arruinando. Voy a hacerlo sin mouse. Bueno, ok. Nadie es compañero, Lauro. Entonces, imagínense que estoy en el escalón cinco y digo, bueno, voy a bajar, pero voy a bajar como un freaky contando la cantidad posible. ¿Qué puedo hacer si puedo bajar a dos escalones? Ah, bueno. Me puedo ir al cuatro o me puedo ir al... Eso. Arre que es igual. Bueno, y en el cuatro, ¿a dónde me puedo ir? Al tres o al dos. O al dos. ¿Ven alguna similitud con lo que estábamos haciendo? Fíjense que pensarlo en grafos, o grafos, pensarlo de esta forma, con nodos, vértices, lo que fuese, fíjense que nos da como un entendimiento más claro de lo que vamos a hacer. Y del tres, ¿a dónde me puedo ir? Al dos y al uno. Al uno. Ok. Estos son casos base. Este es caso base. Y acá, mire, hasta la memorización es igual. Este tres no lo tendría que repetir, pero imagínense que todavía no me di cuenta y lo quiero repetir. Voy al dos y al uno. Y esto es un caso base, caso base. Entonces, si yo tuviese que contar visualmente la cantidad de veces que puedo hacer esta escalera, ¿cómo lo harían? Dos. ¿Cuántos elementos, digamos, cuál es el valor que me retorna el dos? O sea, tres, uno retorna. Dos retorna, ¿no? Que habíamos hecho un caso base nosotros. Entonces, esto retorna dos. Uno. O sea, si tengo un escalón, ¿cuántas veces puedo recorrer esa escalera? Uno. Una sola. Entonces, si yo tengo tres escalones, ¿cuántas veces puedo recorrer esa escalera? Y dos más uno. Ese. Exacto. Y si lo recorrí dos, dijimos que era dos esto. Entonces, si tengo cuatro escalones, cinco veces. Y fíjense que, en teoría, este tres ya estaría solucionado. Pero imagínense que no nos dimos cuenta todavía. Si tengo dos escalones, dos. Si tengo un escalón, uno. Entonces, si tengo tres, tres. ¿De cuántas formas puedo recorrer una escalera de cinco escalones? De a dos pasos a la vez. De ocho. Ocho. Exacto. Exacto. Y fíjense que entonces, una vez que entendemos esto, la recursividad es simplemente plantear el escenario principal, que es cinco, y cómo me puedo ir moviendo dentro de ese escenario. ¿No? Entonces, yo podría retornar steps from mutation. ¿Qué? Y acá, ¿qué opciones tengo? Y bueno, puedo bajar de a un escalón, y si bajé de a un escalón, le tengo que sumarlo que bajé de a dos también. Fíjense que esto representa esta suma más esta suma. representa esta suma más esta suma. Entonces, va a ser igual a step permutation de n-2. Y esto, claramente, al ponerlo como un objeto, como que me autocagué la vida, pero puedo hacerlo así. Me faltó la llave. Sí, ahí va. Se preguntan por qué lo mando como objeto porque lo destructuré como objeto acá arriba. Pero, ¿se entiende esto de la recursidad? Ahora vamos a ver un problema un poco más complejo. Pero, fíjense que en un principio realmente es lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo lo memorizarían esto? Primero, 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 no vamos a... ¿Qué complejidad temporal ven acá? A ver si entendimos eso. Por ahora, exponencial, ¿no? Exponencial y es exactamente igual que la de Fibonacci. O sea, es 2 a la cantidad de escalones. Eso es una n en mi mundo, en mi mundo de fantasía. Esto que dibujé acá es una n. Ahí va. 2 a la n. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Y bueno, porque cada elemento se ramifica en dos porciones, en dos noditos. Ahora, imagínense que viene al recruter y le dice, bueno, y si tuviese que, si pudiese bajar de a 1, de a 2, o de a 3 escalones, ¿qué me cambia esto? Ok. Y acá vienen ustedes súper cancheros y dicen, bueno, está bien, podés bajar de a 3. Está. Fin de la implementación. La memorización es la misma. Pero fíjense que si les preguntan esto, no es solamente poner esto en la respuesta, es entender, es entender que ahora también puedo bajar hasta el escalón 2. Entonces, no es más un árbol 4, 3, 2, sí, no es más un árbol binario, dos opciones. Ahora es un árbol ternario. Entonces, la complejidad sería de 3 a la n. Quiero que entiendan que esta base, si quieren ver así, la base de este exponente, se la va a dar la cantidad de llamadas recursivas más que hagan. Si ustedes hacen una, en el caso de factorial, listo, esto es 1. Si es 2, en el caso de Fibonacci, es 2 a la n. Ahora, si quiero hacer este ejercicio de a 1, de a 2 o de a 3 escalones, es 3 a la n. ¿Eso se entiende? O sea, que la base del exponente te la da las llamadas recursivas que ustedes hacen. Sí. Y les hago una pregunta. Imagínense que ustedes no se dan cuenta de este caso base. Dicen, si tengo un escalón, una vez. ¿Estaría mal esto? ¿Qué pasaría con nuestra llamada? O sea, mi pregunta es, ¿sería un loop infinito? Los destruí. No, no, solo haría un paso más, creo, ¿no? Exacto. Miren, imagínense que yo no tengo este caso base. Esto es 1 y 0. Ahora, ojo, tendríamos que pensar esto un toque, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? ¿En un caso seguiría y en el otro no? ¿O no? Y 0 escalones es medio raro. Por eso nosotros decimos esta condición de corte, ¿no? Porque fíjense que el caso base no explotaría. Tendríamos que tener algo completamente antiintuitivo que son 0 escalones un paso. No existe eso, claramente, ¿no? Por eso siempre el caso base se piensa en base a las llamadas recursivas que quiero hacer. Miren el caso de Fibonacci. Fibonacci. Acá, ¿cuántos casos base incluimos? Y el del 2 y el del 1. ¿Por qué? Porque la complejidad, o sea, porque la base, el exponente era 2. Fíjense que si yo no pienso dos casos base y bajo dos escalones me queda una inconsistencia. Yo no tengo cero escalones. ¿Qué son cero escalones? O sea, no tengo escalera directamente. Entonces, siempre está bueno pensar la cantidad de restricciones, las constraints, si lo quieren ver así, como la cantidad de llamadas recursivas que hacen. Si hago dos llamadas recursivas, necesito dos casos base. A menos que pueda lidiar con esta inconsistencia. A mí yo veo esto y como que quiero, nada, quiero solucionarlo. No sé. Y ahora vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo que pasa lo mismo. Pero, ¿y si tuviese tres escalones? Y bueno, yo me tengo que preguntar cuál es el caso base para tres escalones. Que acá lo sé, es tres. Entonces, fíjense que si quiero tres escalones, también tengo que decir, bueno, si pasa esto, tres, esos tres. Porque, miren, acá es peor todavía. Imagínense que fui de a tres escalones. Y acá voy a ir al escalón uno. Acá voy a ir al escalón cero. Y acá voy a ir al escalón menos uno. Muy bueno, ahora estoy bajando. Esto yo no lo tendría que contemplar. Esto para mí tendría que ser un caso base entero. ¿Sí? Nada, un pequeño tip, ¿no? O sea, siempre piensen en el caso base. O sea, piensen tantos casos base como llamadas recursivas hagan dentro de su implementación. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro el porqué, digamos? Sí, sí. Bien. ¿Quién se anima a memorizar esto conmigo? Fíjense que es muy similar al concepto de memorización que venimos usando, ¿no? El de Fibonacci. ¿Quién se anima? ¿Qué tendría que hacer? Así, tipo receta de cocina quiero que lo gane. Primer paso en la receta. O sea, cuando yo quiero establecer el objeto, ¿no? Yes, sir. Y fíjense que acá ya la interfaz como que nos da, nos tira una pista, ¿no? Memo, ah, mira, y de tipo record number number. Ok, y es opcional, tiene un signo de pregunta. Se lo damos. Excelente. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntar cuando queremos memorizar algo? Definir qué vas a memorizar, ¿no? Claro, pero antes. Imagínense que, bueno, a ver, veámoslo con un pequeño... Tenés que preguntar si está en el objeto. Exacto. Vamos a armar este objeto. Y yo voy a decir, por ejemplo, que con 3 tiene que devolver 3. O sea, si tengo 3 escalones, tengo que devolver el numerito 3. Ok, si tengo 4 escalones, tengo que devolver el numerito 5. Y si tengo 5 escalones, tendría que devolver el numerito 8. O sea, fíjense que siempre la misma receta. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Che, n, ¿existen memo? Si me devuelve que sí, que voy a tener que retornar. Y este valorcito, 3, 5, 8. ¿Y cómo hago eso? Memo, suben. ¿Se entiende eso? Voy a dejar dos llamadas recursivas. Y voy a dejar la complejidad temporal acá. Que habíamos dicho que era O de tipo 2. ¿Y qué más tengo que hacer? O sea, acá ya está resuelto el problema. O sea, ¿estoy actualizando memo? Llamada, llamada. No. Bien, ¿y cómo hago eso? En el retorno. Claro, o sea, defino. Actualizo memo. ¿Cómo actualizo memo? De esta forma, muy simple. Me encanta que participen, ¿eh? Así salen más dudas. Y vamos a aprender un poco más. Y acá la cabezpia. Vale, Pritier. Ahí está. ¿Y ahora qué retornamos? Memo. Memo. Muy bien. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Entonces, de forma, esto se llama brute force, ¿no? Lo que hicimos primero de recorrer todo el árbol. Fuerza bruta. Ahora, de forma memorizada, esto tiene una complejidad de O, N. Exactamente igual que Fibonacci. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro el concepto de programación dinámica, digamos? Sí. Bien. Vamos a atacar un problema un poco más divertido y complejo. ¿No? Pero antes, pero antes, y esto me lo preguntaron en una entrevista de trabajo, vieron que nosotros vimos esto de Fibonacci. Les quiero enseñar, vieron que en secundaria, no sé si siguen algunos ingeniería o informática o eso, pero nos enseñan la famosa fórmula resolvente, menos B, más menos, raíz cuadrada, que siempre preguntamos por qué si nunca vamos a la verdurería y usamos la fórmula. Siempre como que la gente que odia matemática tiene el mismo ejemplo, ¿no? No lo uso en mi día a día. Ok. Vamos a encontrar una forma de usar esa mugre de la fórmula de Bhaskara antes y les voy a contar por qué. En una entrevista me dijeron, nada, o sea, me hicieron resolver esto de Common Fib y me hicieron resolverlo de forma recursiva, ¿no? Me dijeron, en la forma recursiva, en esta forma, me dijeron, che, ¿y esto lo podés mejorar? Me estaban preguntando, che, memorizar un objeto con programación dinámica. Y me preguntaron si existía alguna forma de bajar la complejidad temporal de esto, de O-N, o sea, ¿cuál es la mejor complejidad temporal que podemos tener en un algoritmo? A ver si se acuerdan. La logarítmica. Mejor que esa. La constante. La constante. O sea, que no dependa de la cantidad de elementos de entrada. Me dijeron, nada, igual es un chiste porque no se puede. Sí se puede. Primero. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con esta fórmula resolvente, ¿no? O sea, y no voy a gastar más de cinco minutos en esta explicación. Nosotros, para que se den una idea, nosotros tenemos algo así. La sucesión de Fibonacci, como dijimos que era, a n-1 más a n-2. Sí. Sí, la forma recursiva. Esto, en realidad, nace con matemática y lo que se puede hacer es llevar a esta forma. r cuadrado es igual a r más 1. Esto se llama ecuación característica de la recurrencia. Y si resuelven esta menos b más menos raíz cuadrada de 4 menos ac más bla bla bla, le va a dar dos raíces, que es 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, ustedes pueden convertir la solución lineal en una ecuación, poniéndole un número de entrada y que les devuelva el número de Fibonacci. Y fin de la historia. Entonces, sí se puede hacer. O sea, pueden llevarlo a lo más simple posible y si en algún momento en una entrevista les llegan a preguntar algo de Fibonacci y hacen toda esta pelotudez, van a quedar bien. Y en general, si la persona no sabe de matemáticas, se va a sorprender y es positivo. ¿Sí? Si quieren después, se la paso. Pero existen formas de mejorar esto de Fibonacci y es a través de esta fórmula resolvente esta horrible que nos enseñaron en un momento. No voy a gastar más tiempo en resolver esto. Bien. Último problema así de de soluciones recursivas. Este es un problema que toman bastante también. Y el problema se llama Grid Traveler. ¿Lo escucharon alguna vez? Grid Traveler, esto ya suena mal porque Grid suena a grilla, grilla suena a matriz, matriz suena a problemas. Entonces, imagínense esto, ¿no? Este caso me encanta porque resolverlo sin recursiva es bastante complejo. No es bastante complejo, pero hay que tener forsanidados, hay que tener en cuenta los índices y todas esas cosas. ¿No? Imagínense que yo hago acá, Fran, yo, quiero ir de acá a acá. Con una restricción. Me puedo mover solo para la derecha y solo para abajo. O sea, ¿por qué pasaría esto? Bueno, imagínense que tengo, hay algo que se llama en matemática espacio métrico y esta métrica, o sea, esto, imagínense que es una cuadra, ¿no? Imagínense que es una ciudad. Un taxi no puede ir de acá a acá. Tiene que recorrer todo esto. Esta métrica en matemática se llama métrica el taxista. Y es simplemente, digamos, restricciones que le agregamos a las cosas. O sea, yo en esta grilla solo me puedo mover a la derecha y hacia abajo porque, porque, o sea, tengo paredes. Tengo paredes acá en las diagonales que no me permiten moverme en diagonal. Buenísimo. Ahora, la pregunta es, siempre la misma pregunta, ¿no? Siempre en promoción nos preguntamos estas pelotas. ¿Cuántas formas tengo de llegar a la meta en esta grilla moviéndome solo a la derecha y solo hacia abajo? Fíjense que todas estas soluciones molestas se pueden abordar por recursividad porque yo me puedo mover en casos simples. Pero mientras pensemos esto, ¿cómo resolverían este problema? Imagínense que le dan esta grilla y le dicen, chicos, chicas, analicen esto. ¿Cuántas posibilidades tengo, si yo estoy acá, de llegar acá moviéndome solo a la derecha y solo hacia abajo? ¿Tres? Tengo, claro, o sea, una es esta. ¿No? Otra es esta. Sí. Y otra es esta. Tres opciones, ¿no? Ahora, imagínense que yo hago esto. Buenísimo, correcto, le dicen correcto. Vamos a, me encanta analizarlo en partes porque así nos damos cuenta de por qué esto es recursivo. Imagínense que, listo, ahora yo quiero analizar una grilla de 2x2. Esto soy yo, de nuevo. Y quiero llegar acá. ¿Cuántas posibilidades hay? 2. 2. Esta o esta. Y si yo tengo una grilla de 1x1, bueno, este es como nuestro caso base, ¿no? Hay una sola posibilidad. Listo, ya estoy en la grilla. En esta tengo 2 y en esta tengo 3. Ahora, les pregunto, este caso, ¿no? Este caso de 2x2, ¿no es lo mismo que descartar este caso y suponer que me moví hacia acá? ¿Qué opinan? O sea, yo estaba en una de 3x2. Listo, me moví a la derecha. Ahora estoy en una de 2x2. Fíjense, por esto es recursivo, ¿no? Esto me refiero con subproblemas. Yo me imagino en una grilla de 3x2. Me muevo a la derecha y ahora estoy en una grilla de 2x2. Entonces, si sé resolver la de 1x1, de alguna forma sé resolver la de 2x2. Porque es un subcaso de la de 1x1. O sea, mejor dicho, la de 1x1 es un subcaso de la de 2x2. Y si yo sé resolver la de 2x2, de alguna forma voy a poder resolver la de 3x2. Porque esta es un subcaso de esta de arriba. ¿Se entiende eso? ¿Qué opinas? Complejo, normal. Sí, en un caso real igual tienes que resolver las 3x2. Tienes que resolver las 3x2. Y después simplificarlo con recursividad por ahí. Exacto. Y ahora, imagínense que en general las entrevistas de este tipo los hacen codear muy poco. O sea, toda la primera parte de la entrevista es pensar con el recruiter con el que está tomando la entrevista pensar cómo solucionar el problema. Realmente. Entonces, imagínense que pensaron estos casos. Lo analizaron, lo discutimos, lo charlamos, nos cagamos de risa con estos ejemplos místicos. y ahora les digo, bueno, listo, genial. Pasémoslos a números. Imagínense que me encanta empezar a dibujar grafos, ¿no? Ah, grafos no, pero estoy en una grilla de 3x2. Estamos de acuerdo que 3, siempre la notación es fila, coma, columna. No sé si sabían, pero las matrices se expresan de esta forma, ¿no? Fila por columna. Si no lo sabían, lo saben. Ven que no hay mucho para aprender de matemática para algoritmos. Les digo esto, pero nos vamos metiendo con más cosas cada vez. Pero bueno, ahora tenemos otro concepto que es el de matriz, que es una grilla, es un Excel, una matriz es un Excel. Fin. Entonces, la forma que tenemos de identificar una matriz es fila, columna. Fin de la historia. Ahora, si estoy en una grilla de 3x2, ¿qué opciones tengo? Sabiendo que me puedo mover a derecha y abajo. ¿Dónde puedo ir? A ver, analicemos este caso. Voy a la derecha, recorrido completo, decís. Primer paso, pasito a pasito, me diría Enrique. Voy a la derecha. Voy a la derecha. Si voy a la derecha, ¿qué disminuyo acá? O sea, ¿qué me va a quedar? 2x2, el cuadrado. De 2x2, exacto. Claro, disminuyo una columna, por ejemplo. Disminuyo la columna. O sea, si me muevo la dirección de las filas, disminuyo una columna, tiene sentido. ¿Y qué otra opción tengo? Porque yo puedo hacer dos movimientos. Abajo. Abajo. Y si me voy abajo, ¿qué estoy disminuyendo? Imagínense que hago esto. Paso acá. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar una fila y ¿cuántas columnas? Tres. Tres. Entonces, fíjense que siempre disminuyo una unidad, un componente. La de 1x3, ¿la sé resolver? Todavía no, pero bueno, vemos. Siguimos. En la de 2x2, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo mover a la derecha? ¿Me puedo mover a la derecha? ¿Y qué hace? Me queda 1x1. Exacto. Y te mueves abajo y queda 1x2. Y me muevo abajo y me queda 2x1, ¿no? 2x1. Y acá, perdón, me quedaría 1x2. Sí, sí. Acá. 2x1. Bien. La de 1x2, ¿qué onda? La matriz de 1x2. Imagínense que tengo una fila, dos columnas. Estoy acá. Yo. ¿Dónde me puedo mover? De hecho, no más. A la derecha. Y digamos, ¿cuántas posibilidades tengo entonces? Una sola. Una sola. Excelente. Excelente. ¿Y en la de 2x1? Igual. Una sola. Entonces, esto también me da 1. Entonces, 1 y 1, ¿cuánto me da? 2. ¿Y en cuántas direcciones? ¿Cómo nos podemos mover en una de estas de 2x2? En dos formas. Tiene sentido. Tiene sentido. Y de hecho, les digo más. Estas cosas, si ven 1x2, 2x1, 5x3, 3x5, estas que están invertidas en el orden, son, dale Dani, suerte, son simétricas. Es decir, es exactamente lo mismo. Esto genera algo que se llama simetría, pero resolver la de 1x2 o la de 2x1 realmente es lo mismo para mí. Resolver la de 5x4 o la de 4x5 es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque yo lo transformo en un caso base. Y ese caso base sube hacia arriba. En la de 1x3, ¿qué onda la de 1x3? Una fila, tres columnas. Solamente una forma. Una forma. Entonces, analicemos esto. Siempre que tengamos un 1, por ejemplo, que sea 1, 100, y solamente me voy a poder mover en una dirección. Dale, Marcelo. Adiós. Fíjense que siempre que tengo un 1, me voy a poder mover en una sola dirección. No importa si es 1, 2, 1, 10, 1, 50. ¿Sí? Y vamos a un caso base nuevo. Y si yo, por ejemplo, tengo, no sé, sigo avanzando con esta, ¿no? Y si tengo 0 acá, 0, por ejemplo, 0,1, ¿existe una matriz de 0 por 1? O sea, ¿cómo dibujo 0 filas y una columna? ¿Puedo hacer eso? Es como el mismo caso parecido al que vimos antes, ¿no? No, no se puede. Exacto. Entonces voy a definir que si yo tengo algún 0, automáticamente mi forma recursiva me vuelvo a 0. Pero lo que me interesa más allá de esta implementación es que entiendan cómo analizar el problema. Che, me imagino una grilla, listo. Empiezo a definir las cosas. ¿Puedo definir un subproblema de esa grilla? Y en este caso sí. Entonces, ahora que sabemos esto, ahora que sabemos plantear si tengo 0, pasa que si tengo 0, no existe, digamos, una grilla de 0 por 1. ¿No? ¿Qué opinan? Por eso, si tengo una grilla de 0 por 1, ¿no te debería devolver 1 a 1 mínimo? ¿Caso base? Y no, porque, o sea, estoy ante un problema conceptual. O sea, yo no me puedo mover dentro de una grilla que no tiene dimensión. ¿No? Tienes razón. Si es 0, no te debería devolver 2 mínimo. ¿Cómo? ¿Dienes, no? Si es 0, ¿no te debería devolver 2 mínimo? ¿Por qué? Y para que te dé un caso real. A mí me gustaría no llegar a este caso. Me gustaría que todo lo que tenga 1 se resuelva antes. Pero voy a tomar esta nomenclatura. Y de hecho, vamos a analizarlo así. Imagínate que resuelvo este caso. Esto me va a quedar de 1 por 1. Después, ¿no? Fíjense que este 1,2 que yo invento, no lo hago por un decretazo. Este 1,2 me da 1, ¿por qué? Y bueno, porque es como estar parado en esta condición inicial. Fíjense que 1,2 se puede descomponer en 0,1. En 0,2, perdón. En 0,2. Porque le resté a la de la derecha. Y en 1,1. ¿Estoy bien, no? Sí. ¿En 1,1 quedaría 1 o quedaría 0? No, ahí va. En 1,1 solamente tengo una opción. Y es el caso el caso más base de todos, que es el primero que habíamos dicho. Entonces, en 1,1, listo. Sé que tengo que moverme o que tengo una sola posibilidad. Quedarme ahí. ¿Sí? Ahora, este 1,2, ¿por qué me da 1 también? ¿Por qué una fila y dos columnas, que es este de acá, me da una posibilidad? Y porque justamente es 0, que es el de 0,2, más 1. ¿Me explico con eso? Fíjense que me da una posibilidad porque estoy sumando los subcasos. 0,2, listo, no existe. 1,1 es solamente una opción. Entonces, 1,2, que es este casito, me tendría que dar 1. Si hago lo que dice 10, imagínense esto, y así analicémoslo. Si hago lo que dice 10, que me dijo, che, esto no tendría que ser 2, como mínimo, ¿qué me dirían ustedes? Esto lo que me está diciendo es que para resolver una grilla de este estilo, una de 1 por 2, tengo que hacer 3 movimientos, porque es 2 más 1. ¿Tiene sentido esto? No, no. Esto es 3 movimientos, es imposible. Entonces, el caso base, que si cualquier cosa me da 0, yo tengo que decir, bueno, está bien, lo tengo que resolver en 0 movimientos, para que tenga sentido todo. Entonces, ¿qué me interesa que entiendan? Analizar el problema, descomponerlo, y armar siempre esta estructura. A ver, ¿cómo es mi función recursiva? ¿Cómo son mis llamadas? ¿Se animan a que lo pasemos a código esto? Vamos a ponerle gridtraveler.ts. ¿Se animan? ¿O no se animan? Vamos a armar una interfaz, ya que sabemos armar una interfaz, voy a poner y gridtraveler. ¿Qué tengo de recibir en esta interfaz? O sea, ¿qué necesita recibir esta función? Empezamos por ahí. ¿Cuántos elementos? En el libro padre, no te equivocaste, ¿no es 2, 3? ¿Acá? Sí, no, el 3, 2, donde pusiste 3, 2, no es 2, 3. Sí, 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 sí. Pará, no, 3, no, aumenté esto. No es fila de columna. Acá sería 3, 1. ¿Esto se refiere? No, no, el padre de ese. ¿Este? Sí. ¿No es el dibujo de la izquierda? Ah, sí, 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 sí. O sea, dibujé al revés las cosas, esto me decís. Exacto. Sí, yo acá había dibujado tres filas, dos columnas, pero es al revés, acá son tres columnas, dos filas. Sí, pero es lo mismo, es simétrico. A lo que voy es que es simétrico, ¿no? La de 3, 2 es igual a la de 2, 3. Pero sí, o sea, no corresponde a este dibujo. Gracias por la observación. Sí, 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 sí. Gracias, Lucho. Sí, tiene sentido lo que dijo, ¿no? Sí, sigue funcionando igual. Sigue funcionando porque es simétrico, pero realmente no representa el dibujo. Toda la razón del mundo. Ok, a ver, ¿cuántos elementos reciben nuestras funciones? ¿Qué va a recibir? X e Y. X e Y o M y N. O lo que fuese, ¿no? Yo voy a poner M y N, pero podría ser X e Y sin ningún problema. ¿Y de qué tipo van a ser? Con nombre. A ver. A ver. ¿Sabemos algo de Memo? En un momento. Voy a ponerle opcional y de tipo unknown, porque todavía no sé qué va a pasar, pero nosotros queremos optimizar esto. Ahora les voy a mostrar por qué. Porque fíjense que esta solución, por fuerza bruta, nos va a quedar horrible. ¿Sí? O sea, nos va a quedar, primero, es un árbol binario, ternario, cuaternario. Esto de acá, que estoy planteando yo, ¿no? ¿Qué tipo de binario? Binario, ¿no? Siempre hay dos opciones. Entonces, en general, vieron que nosotros antes poníamos 2 a la N. Dos variables. Y eso es lo importante. Fíjense que en Fibonacci poníamos 2 a la N, porque teníamos un número de entrada. No sé, Fibonacci es 5. Fíjense que en factorial poníamos, perdón, en Stepsperm ponía N, porque tenía la cantidad de escalones. En general, en este caso, esto crece mucho peor. O sea, esto crece de la forma M más N. Entonces, si tenemos una grilla de 3 por 2, esto me va a dar 2 a la quinta Steps. ¿Sí? Entonces, cuando, o sea, siempre es la base del exponente a la cantidad de variables que hay. En este caso, hay dos variables de 3 y 2. O sea, se suman las variables. Entonces, fíjense que este árbol es mucho peor que tener 2 a la N como teníamos antes. ¿Sí? Siempre que tengamos dos inputs, en general es el número de ramificaciones que haya, a la suma de esos dos inputs. ¿Se entiende eso? Entonces, en este caso, es M más N, y vemos que es horrible, y que hay que optimizarlo sí o sí para que esto tenga sentido. Entonces, vamos a ir acá, vamos a memorizarlo, sin duda, y de hecho quiero darles otro concepto, a ver, vamos a hacer un interface que sea Memoize, vamos a ponerle, y Memoize Grid, y esto lo vamos a arrastrar acá. ¿Vieron que en programación, en todos objetos, tiene el concepto de herencia? Sí. Bien, acá podemos hacer lo mismo, o sea, podemos extender interfaces entre sí. Es decir, imagínense que yo planteo, uno, caso Grid Traveler, por fuerza bruta. O sea, sin memorización. Sin memorización. Y por otra parte, quiero, caso Grid Traveler, memorizado. Para probar, para ver qué onda. Imagínense que yo quiero reutilizar estas cosas. ¿Tiene sentido que el Grid Traveler memorizado, tenga esto? MNumber, NNumber, o sea, como que repita los parámetros. No, porque si no habría que llamar a las dos interfaces. Claro, para esta tendría que usar, y Grid Traveler, y para la de abajo, de leer, casi, y para la de abajo tendría que implementar, y Memoize Grid Traveler. Y no tendría sentido porque estaría repitiendo cosas. ¿No? Entonces, yo lo que puedo hacer es, listo, tener una interfaz común, que sea de Grid Traveler, y como acá bien dice, Javi, o Alejandro, podría extender, de Grid Traveler. Entonces podría tener una interfaz común, que reciba cosas, y podría definir, si está memorizado o no. Si a vos dos funcionen distintas. Entonces, lo que podemos hacer con las interfaces, es la extensión. Que simplemente, tengo que recibir, esta propiedad, más la que estoy extendiendo. Fin de la extensión. ¿Sí? Algo que tiene copado también, los lenguajes en general, es que muy pocos lenguajes, nos dejan hacer herencia de más, de una clase. Creo que en C++ nada más. En cambio de interfaces, podemos ponerla a que se nos cante. Si queremos implementar, diez interfaces distintas, lo podemos hacer, separado por comas. No hay ningún problema. O sea, no tiene una limitación, en cuanto a la implementación de interfaces. Está Epscript. Entonces, imagínense que quiero hacer... ¿Puedo hacer una consulta? Sí señor. Dale, por favor. Si vos, pones el memo en, Ingrid Traveler. Acá. Acá. No, en el de arriba, y no lo extendés. Exacto. El de abajo, lo eliminás. Y no, podés usar en las dos... Sí, o sea, yo iba a hacer esto, lo iba a poner opcional, y ya. Exacto, eso es lo que te decía, como está opcional, no se lo va a pedir. Exacto, sin duda. Yo lo que le quería mostrar con esto, es que, digamos, pueden extender interfaces. Pero yo, en la primera instancia, lo iba a hacer así, para no incomplicar la vida a nadie. Pero me interesa que entiendan que las interfaces se pueden extender entre sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso sí. Gracias. Por ejemplo, no, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué vamos a recibir? M y N, en un principio. ¿Y de qué tipo va a ser esto? De Y travel. Fin de la historia. ¿Qué vamos a retornar? Un number, porque quiero saber cuántas veces puedo recorrer una grilla. ¿Entiendes eso? Sí. Pensemos los casos bases un segundo. A ver, siempre son condiciones de corte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, si M es igual a cero, o N es igual a cero, ¿qué vamos a retornar? Cero. Es este caso. O sea, si alguno de los dos es cero, listo, no me importa, es adimensional. Ahora, pensemos en el otro caso. ¿Qué pasa si alguno de los dos es uno? Por ejemplo, este caso, yo le dije que, no sé, en este. Imagínense que tienen una matriz, o una grilla, de uno por tres. Y tienen una de tres por uno. ¿Qué me tiene que volver? ¿Cuántas opciones tengo? Uno. Uno. ¿Y si tengo de una de cien mil coma uno? Seguirá viendo una sola forma. Una sola forma. Exacto. Exacto. Entonces, si alguna de las dos es uno, no importa cuál, me da exactamente lo mismo, ¿qué voy a retornar? Uno. 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 Exacto. Y ahora, una vez que ya tenemos este caso base, vamos a pensar la condición recursiva. Y les voy a mostrar que ustedes pueden hacerlo sin saber nada de esto. O sea, imagínense que no saben programar. ¿Qué tienen que hacer para la solución recursiva? Veámoslo en el gráfico, ¿no? ¿Qué tienen que sumarlo? Tienen que restar, no sé, la fila, y sumarlo a lo que restaron la columna. O sea, restan el primer componente, y suman la resta del segundo componente. Acá, no sé qué dice, ¿no? Sería, sería súper interesante a ver qué dice. Esto es 3.1. Necesito que me recomienden un software para dibujar, por el amor de Dios. Entonces, fíjense que ya está. Esta es la solución recursiva. Restan uno a la fila y le suman la resta de uno a la columna. Ok. Green Traveler. M, ¿a qué va a ser igual? A en menos uno, coma n, y en el otro caso, n más uno, más uno sería, m, m dos puntos n, m, dos puntos m, recalco esto, como la propiedad y el valor es el mismo en Javascript, no es necesario. Por eso acá puse n. Acá, digamos, es repetitivo esto. En Javascript es lo mismo. Y acá, ya el resto de la fila. n, k, n, y value n más uno. Menos uno. Siempre restando, ¿no? Listo. Listo. Y créanme que la solución iterativa del Green Traveler es mucho más compleja que esto. A ver, Green Traveler, iterativa, wait, a ver. Bueno, miren lo que hay que hacer en la solución iterativa. O sea, hay que hacer esto y recorrer toda una matriz que realmente no tiene mucho sentido. ¿No? Que es how many paths, etc. Entonces, esta solución recursiva, siempre que se puedan plantear subcasos del problema y puedan, digamos, atacarlo con programación dinámica, que es memorización, lo van a poder resolver de forma recursiva mucho más sencillo. Ahora, en este caso, capaz sí se complica pensar un poco en el tema de la memorización. Y acá quiero que me ayuden ustedes. O sea, ¿qué memorizarían? Imagínense que tengo un objeto memo. Vacío. ¿Sí? Imagínense que hago esto. Y esto voy a poner memo. Todavía no sé realmente qué va a ser. ¿Sí? De hecho, sí sé qué va a ser, pero miren, va a ser un record. No sé qué va a ser aquí, realmente. Pero sé que eso, ¿qué valor tendría que tener esto? O sea, la key no sé cómo va a ser, pero el value, ¿qué tipo de valor tendría que ser? ¿Un número? ¿Un string? ¿Un boolean? Un number, ¿no? Porque yo quiero que cada no me diga cuántas soluciones tiene. ¿Sí? Fíjense que acá me está quejando, pero ahora lo resolvemos. Ahora, pensemos en el tema de qué vamos a memorizar. ¿Sí? A ver si me pueden ayudar con esto, que se va a complicar apetitas. ¿Qué memorizarían ustedes? ¿Se puede hacer dos objetos ahí? ¿Uno de M y uno de N? Bueno, se puede hacer eso, sin problemas. El tema es que tendrías que armar un array capaz con el objeto y el valor. ¿No? O sea, capaz esta arquitectura o esta estructura es un poco más compleja. Yo les voy a hacer algo súper simple. Imagínense este caso. Empezamos por 3, 3. Una grilla de 3 por 3. ¿Sí? Nosotros sabemos que restamos 1 a la fila, mientras las columnas siguen igual. Y restamos acá también. O sea, mantenemos la fila y restamos 1 a la columna. ¿No? Acá, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a restar 1 a la fila, mientras la columna siga igual. Y vamos a restar 1 a la columna, mientras la fila se mantiene. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Fíjense que este es un caso base, este todavía no. Vamos a restar 1, 2, y acá vamos a hacer 2, 1. ¿Sí? Acá, ¿qué vamos a hacer en 3, 2? Y vamos a restar 1, y tenerlo acá. Y acá vamos a restar en 2, y tenerlo acá. Y fíjense que esto es lo que en realidad estamos repitiendo, ¿no? Fíjense que este 2, 2, y yo lo tengo acá. Este. Es esto mismo. Y es esto de acá. Fíjense que el 2, 1, y también lo tengo acá. Miren, si quiero meterme en esto más chiquitito. Entonces, ¿qué podríamos memorizar? ¿Les parece que yo, de hecho, voy a repetir esta estructura? Que ponga 2, 2. Imagínense que hago esto, ¿no? Que sea 2, 2 mi estructura. ¿Y qué me va a volver 2, 2? Ni 2. Tengo dos opciones de recorrer esto. ¿Les parece que guardo un string de esta forma? ¿Por qué? A ver, les pregunto, ¿no? Y si yo tengo... Usted me va a decir, ¿y por qué la coma en este caso? Y porque si yo guardo 2, 2, y capaz si me dan una matriz de 22 por 0, se confunde esto. Imagínense que, no sé, tengo 41, 1. ¿Sí? Imagínense que no lo guardo con coma, lo guardo con números. Me va a quedar 411. ¿Y esto que es una matriz de 41 por 1, o una matriz de 4 por 11? Entonces, me parece una buena distinción separar entre filas y columnas con una coma. ¿Sí? Esto creo que es la solución más simple. En vez de guardarlo en un array de objetos, etc. ¿Sí? Separar por coma los valores. ¿Sí? Me da esa versatilidad. Entonces, fíjense que para este caso, 2,2, acá me voy a encontrar lo mismo, y cumple. Para el caso de 3,2, o lo que fuese, voy a tener exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es separar filas y columnas con una coma. Ese va a ser mi key. ¿Sí? En los otros casos era más intuitivo, en este no tanto, pero fíjense que es bastante simple, realmente, ¿no? Yo voy a hacer una key que sea M, coma, y si me preguntan, che, Fran, ¿por qué no usas los template strings? Porque no los encuentro en mi teclado, y tendría que hacer esto, que ya lo tengo copiado acá, ya sé qué. Nada, podría hacer esto tranquilamente, ¿no? O sea, hacer un template string que sea M, coma, N. ¿Sí? Entonces, este es mi key. ¿Por qué elijo guardarlo así? Porque es práctico, simplemente. ¿Podrían hacerlo de otra forma? Como dijo el compañero, hacer un array, meter un objeto con la key y otro con el value. Sí, pero realmente esto me parece lo más sencillo. Si quieren hacerlo de otra forma, lo pueden hacer, sin ningún problema. Entonces, te voy a preguntar acá. Miren, si key está en memo, retorno memo sub key. Fíjense, si 2,2 está en el objeto memo, retorno 2. Ahora, ya sé qué tipo de dato es memo. ¿Qué tipo de dato es? En vez de unknown que había puesto. ¿Qué tipo de nombre es eso? Tipo nada. A ver, string. Claro, no. Se confunde por 2.2, que es un flotante. ¿No? Pero, exacto. Es string. Exacto. Si yo le pongo la coma, digamos, es un string esto, ¿no? Y fíjense que acá deja de chillar. ¿Sí? No así, si pusiese, por ejemplo, no sé, a ver, M. O M directamente solo. Sí. Entonces, es un string. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 2.2. Recuerden que la coma no significa el decimal. ¿No? O sea, implica filas, coma, columnas. Fin de la historia. Como acá. O sea, si ustedes ven esto, esto de acá, ¿qué me dicen que es? Un string, un number, ¿qué me dicen que es? 3,3. Nada, son dos cosas distintas. 3 hace referencia a la fila, 3 hace referencia a la columna. Fin. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué tendría? Fíjense, ya pregunté por memo. Ahora, ¿qué más tendría que hacer? Y bueno, agregarlo a mi llamada recursiva, para que no colisione con los parámetros. Y además, como habíamos visto antes, lo tendría que guardar. O sea, tendría que actualizar ese valor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok, vemos. Y de esta forma, digamos, ya podría tener resuelto Grid Traveler. Por ejemplo, no sé, es una matriz de 5 por 5. Ah, bueno, acá me está tirando, claro. Ok, M, N. Podrían hacerlo sin esto, ¿no? O sea, yo esto lo hago realmente para, para que se vea el tema de la interfaz. Memo is missing in type, grid, ah, bueno. ¿En qué la pfh? ¿Le falta el opcional? ¿En la interfaz? Pero es opcional. Ah, la interfaz de arriba, ¿no? Acá. Claro, claro, claro. Mala mía. O sea, pensé que teníamos esta. Podrían hacer esta si quieren, ¿no? Usar esta de acá, y la de Memo Iser, y pegar, digamos, esta línea, tirarla acá. Y listo. Sería lo mismo. Y ahí estamos usando también el tema de, de lo que es la extensión de interfaz. Vamos a achicar esto, esto, y bla. ¿Se entiende, digamos, la solución? Chicos. ¿Quién da claro? Vamos a probarlo, a ver qué onda. Vamos a hacer un console log de esto. Y vamos a poner TSNOW. GridTraveler. 70. Fíjense que crece una banda esto, ¿no? 10. 750. O sea, crece muy rápido. Lo que quiero que entiendan, es que la solución por fuerza bruta, solución por fuerza bruta, tiene una complejidad, que habíamos dicho, de O a la N, más, vamos a poner 2 a la N más M. ¿Sí? Siendo N la fila, siendo M las colores. Ahora, la solución por memorización, como teníamos nosotros, nosotros podemos pensar como N, un set de elementos. Por ejemplo, no sé, imagínense que, ejemplo, quiero una batería de 3 por 3. No. Entonces, 0, 1, 2, 3. ¿Por qué 0? Porque es el caso base que nosotros definimos. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llego? Hasta 3. Ok. O sea, tengo 4 posibles soluciones. Y N, en este caso, también es lo mismo. ¿No? 0, 1, 2, 3. Entonces, en general, este tipo de combinaciones, ¿sí? Cuando yo tengo memorizada esta estructura, la complejidad temporal de esto es N por M. ¿Sí? Ya no tengo 2 a la N más M. Simplemente tengo una solución lineal, N por M. En este caso es, o 16. ¿Sí? Pero quiero que entiendan que estamos convirtiendo un problema de complejidad temporal alta, se hace en todo el grafo, van a ver eso, aún con una complejidad temporal, digamos, más lineal. Que también lo pueden investigar. ¿Esto por qué pasa? Bueno, porque en combinatoria, la solución de resolver esto es N por N. O sea, la cantidad de combinaciones, es M por N. Sí. Como ven, hay bastantes cosas para ver. Pero bueno, quiero que se queden con esta idea de que, digamos, resolver algo con programación dinámica no es complejo. Fíjense que siempre miente la misma receta, es memorizar. Creo un objeto, defino cuál es mi key principal, o sea, cómo voy a guardar esa información, para qué, con qué premisa, que tiene que ser única. Yo no puedo repetir elementos, porque ahí tengo colisión. ¿Sí? Y después, actualizo el elemento y lo mando como parámetro. Eso es lo único que tienen que pensar cuando les salen de optimizar un algoritmo. ¿Sí? Agarro un memo, defino una key única, actualizo el algoritmo, o actualizo la función, retorno ese dato. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Bien. Y una última cosa que me llamó la atención, no sé si siguen a mi, Dudeb, si no lo siguen, síganlo, es un capo de la vida, y me llamó mucho la atención el otro día que estaba resolviendo este problema, que costó bastante, bastante, pero, ¿qué pasa? ¿Se los dólares? No, ¿se los corteó? Miren. Este problema. Es un problema bastante simple, realmente, ¿no? O sea, tengo un elemento, tengo cuatro, fíjense que para distintos valores de n, lo que le preguntan en una entrevista técnica es, che, bueno, dame la cantidad o el área pintada, la cantidad de cuadraditos pintados, para un número n. Y le dan esto como ejemplo. ¿Sí? A veces capaz no se entiende la importancia o cuándo usar recursividad. ¿Saben que es un fractal? No. Ni puta idea. Excelente, pero, excelente. Miren, fractal. Un fractal es una estructura matemática que se repite. Y, Fran, dejá de hablar de matemática. Sí, pero forma cosas muy copadas en la naturaleza incluso. Y fíjense todas estas cosas. Todas estas cosas que vemos cosas, patrones dentro de patrones, tipo los mandalas, ¿no? Tipo estas cosas, las espirales, no sé, todas estas cosas que ven acá, los copos de nieve, los copos de nieve son un excelente ejemplo de fractalidad natural. Pero, todas estas cosas, si algún día le muestran a una imagen esto, esto es, de hecho esto es un árbol, bueno, obvio que es un árbol, ¿no? Pero, fíjense que lo podemos unir de forma recursiva, ¿no? Con los nodos, con la cantidad de ramas. Siempre que a ustedes le presenten algo así, y algo para resolver algo así, piensen en recursividad. Olvídense de problemas iterativos, miren, esto es muy similar a lo que estamos viendo. O sea, ustedes me dirán, Fran, dejá la droga, esto no es similar a lo que, esta imagen, no tiene nada que ver, pero en realidad sí, porque fíjense que va creciendo con un patrón esto, y esto es fractalidad, ¿no? Entonces, esto es una suerte fractal, y se resuelve de forma recursiva. Ustedes me dirán, ¿cómo? Y la recursividad es esto, fíjense que yo tengo que mantener la imagen de la derecha, de la izquierda, porque, no sé por qué hago gestos con la mano, si nadie me ve, pero tengo que mantener esto y expandirlo. Fíjense que este cuadrado, el primer cuadradito, es común acá. Imagínense que lo van solapando. Este de acá, estos cuatro, y son estos cuatro. Lo que va haciendo es creciéndolo de afuera. Eso es un fractal, ¿no? Fíjense que toda esta estructura para n igual 3 es ponerla en la imagen de la derecha, es toda esta estructura, ¿no? Y va creciéndolo de afuera. ¿Sí? Esto es, claramente, esto es recursivo. O sea, una solución iterativa acá, yo creo que sería mucho más compleja. Y, y de hecho, les voy a mostrar, es una pavada de resolver esto. Fractal, fractals.ts. Si quieren, yo creo que, no sé, no puede llegar. Muy poco. ¿Quieren hacerlo? A ver, no sé, vamos a ponerle function fractal. Le da n. ¿Sí? Imagínense que me olvido de las interfaces, me olvido del problema. ¿Cómo crece esto? O sea, primero, ¿cuál es mi caso base? Acá me lo están dando. Para n igual 1, la cantidad de cuadritos pintados es 1. Fin. Este es mi caso base. Es lo mínimo con lo que se compone lo de la derecha. Entonces, si n es igual a 1, ¿qué tengo que retornar? Fin de la historia. Ahora, ¿cómo va creciendo esto? Bueno, yo sé que mi solución recursiva es que tengo que llamar a fractal. Me tengo que ir acercando a mi caso base. O sea, siempre tengo que disminuir de a 1 esto. ¿Por qué? Y porque si no le resto el numerito, como que nunca me voy a acercar al caso base. Entonces, siempre, fíjense que la recursiva ya vamos restando cosas. Y fíjense qué pasa. De 1, ¿a cuánto pasó? O sea, imagínense que transpolamos esto acá, lo mantenemos. ¿Qué pasó acá? ¿En cuánto creció esto? Le sumamos 4. 4. ¿No? Ok. Ok. ¿Y si hago esto yo? Me fui al carajo, ¿no? Porque esto no cierra ni en pedo acá por tema de de esto. Pero fíjense que son estos 4. Son estos del medio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Esto de acá. ¿Cómo va creciendo? Otros 4. Otros 4, pero más o menos. O sea, fíjense lo que pasa acá. Para el primer caso, ¿cómo paso de este a este? Para n igual 2, ¿no? Tengo que multiplicar por 4. Estamos de acuerdo. O sea, sumo 4 para el primer caso. Buenísimo. ¿Y para el segundo? Suman 8. Suman 8. Entonces, fíjense que para n igual 3, ¿cuántos tengo que sumar? 16. 4 por 2. No, no, no. Acá, 4 por 2, como estamos viendo, ¿no? Claro, fíjense que de acá a acá aumentó en 8 nada más. O sea, respetamos la estructura central y aumentó en 8. ¿Y para el primero? ¿Cuántos sumamos? 4. 4. 4 por 1. ¿Para el segundo? 8. ¿Y para el tercero? 6. Entonces, ¿estarían de acuerdo con esto? Esto es, más, n-1, por 4. ¿Por qué? Para n igual 2, ¿cuánto sumo? 4. Entonces es, 1 por 4. Para n igual 3, ¿cuánto sumo? 8. ¿Cómo, cómo llego a 8? 2 por 4. Para n igual 4, ¿cómo llego a 16? Y bueno, o a 12 en este caso, creo que habíamos dicho. Y bueno, 3 por 4. ¿No? Como que siempre es, el n-1, por 4. Y esta es la solución. Fin de la historia. ¿Qué complejidad temporal tiene esto? ¿Cuántas veces estamos llamando a nuestra función recursiva? Es la pregunta. Vamos, una vez sería, o n. O n. Estaríamos de acuerdo, ¿no? Con o n. ¿Por qué? Porque no tenemos, o sea, no tenemos multivariables. ¿No? Y le estamos llamando solo una vez a nuestra función recursiva. Entonces, la complejidad temporal de esto, o n. ¿Está? Pero, nada, la anécdota de esto es, que todas estas estructuras las pueden resolver, o sea, hay ejercicios para resolver esto. ¿No? O sea, dado un n, la cantidad de puntas que tiene un objeto. Existe. Para n igual 3, que es un triángulo, bla, 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 la cantidad de puntas que tiene esto. ¿Cómo se hace? Con recursividad. ¿Sí? Porque son fractales. Esto es, bueno, esto es muy turbio. Pero bueno, esto tiene extensión en el campo complejo y esto se llama cardioide. Es muy divertido. En fin, no sé, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna consulta? Se puso más complicado, me parece, hoy, pero... Sí, se puede expandir la próxima clase. ¿Cómo, cómo? Si se pudiera expandir la próxima clase, sería genial. ¿Cómo expandir? explicar más, ¿no? Más ejercicios. Exactamente. Ah, pero... Sobre todo de fractal, por ahí. Ah, a mí los fractales me fascinan. Tengo un problema igual, pero... Miren, para que sean una idea. Creo que esto estaba en Fran Challenge. Problems. Y cerramos. Esto ya ni lo voy a subir, pero... Para que vean. ¿Puedes, Bruce? Acá. Tengo un montón de problemas para que vean. Hay un montón de grafos. Esto de... Yo quiero dar esto de las sumas. Por ejemplo, no sé, HowZoom. O sea, quiero seguir metiéndome con recursidad y generar esto, ¿no? Es lo que le comentaba. O sea, ¿puedo sumar 300 a 14? ¿Cómo? BestZoom. Tengo algún BestZoom por acá. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la mejor forma de sumar esto? 5 y 3. Bueno, demostrarlo. Entonces, nos vamos a ir metiendo con cosas más complejas, lo mismo con tema de grafos. Por ejemplo, no sé, el componente más largo de un grafo. Les quiero mostrar cómo generar grafos a partir de una matriz de adyacencia. Que, nada, quiero mostrar más cosas. Por ejemplo, no sé, dada una matriz de filas o de aristas, si quieres, crear un grafo y encontrar, digamos, el camino entre un nodo y otro. Así que nada, o sea, hay bastantes cosas para ver, por eso analizando el curso dije, bueno, vamos a tener que meter clases. Seban que están súper, súper invitados, si tienen ganas. Hay ejercicios de let code. Hay uno que lo quiero mostrar cuando veamos pilas. Van rober. Este es de pilas. Por ejemplo, fíjense que acá estamos haciendo un stack y este es súper conocido. No sé, dado esto, una, una, tipo, uno de estos de cerrar paréntesis, abrir paréntesis, corchetes, bla, definir si está balanceado esto, ¿no? O sea, si está balanceado, me refiero a si cierra todo con todo. Entonces, nada, hay un montón de cosas para ver. Esto, por ejemplo, lo tomaron en la última entrevista de Facebook. ¿Dónde estás? Esto no es. Unconstruct, no sé, ¿Dónde está? Combinations. Claro, bueno, esto es un problema tipo producto cartesiano que lo tomaron en, no sé, si hace dos o tres entrevistas en Facebook que lo vi, que es dado un conjunto, un vector con, en elementos, definir todos los elementos posibles de esta combinación. Por ejemplo, en este caso es esto, ¿no? ABC, ¿qué podés hacer? Bueno, la primera combinación es un vector vacío, la segunda es un vector con A, con B, con C, la otra es con AB, la otra es con BC. Es un problema de combinatoria, ¿no? Pero esto también, lo toman un montón. Y fíjense que lo pueden resolver con recursividad, sin problema. ¿No? Entonces, bueno, mi idea es dar todas estas cosas, que esto es de CanConstruct, que les comentaba, ¿no? fíjense esto. Está bueno, hay un montón de cosas para ver. El binary search, que se los prometí, recursivo, hay bastantes cosas para hacer. Si hay quorum, seguimos, obvio, yo tengo ganas, y si no hay quorum, bueno, qué sé yo, seguiremos con algunos poquitos. Pero bueno, me parece que son temas así súper útiles, y también hay un montón de entrevistas, o de preguntas técnicas de Javascript, que toman, en general, tanto en las empresas acá, como en las afuera, tipo, no sé, boludeces, tipo, che, ¿se puede relanzar una promesa que fue rechazada? ¿Cómo funciona el burbujeo? ¿Qué es el Shadow DOM? Testing, todas esas cosas, que me parece que también van a estar buenas, más si se dedican a Javascript, y eso, cómo funciona el browser. Nah, esas cosas. En fin, che, me parece que estamos. No sé si quedaron con alguna duda, consulta. Sí, leías. Dale, sigan. Muy bien, chao. Muy bueno, Fran. Bueno, che, genial. Bueno, vamos a practicar en la semana. Si quieren, les tiro ejercicio, a ver, ¿cuántas clases son? No sé, yo hoy me puse a pensar un poco más, y llegué a seis, pero bueno, las que tengan que ser, fíjense que acá, ni siquiera dedican Zoom hoy, pero bueno, la clase tres va a ser esto de la mejor forma de hacerle cosas, pues la clase cuatro, ordenamiento, stacks, árboles, clase cinco, árboles, y después, hackle, full. Así que bueno, esa es la idea. Árboles endemoniados. No, no, les juro que son muy fáciles. Yo también, cuando empecé, dije, qué carajo, pero se resuelven con un while y dos if, los árboles. Ni se preocupen. No, miren. Sí. Ah, perdón. ¿Podrías pasar ejercicios por Discord? Vale, ¿de qué tipo? Porque para mí es, entren en la let code y hagan cosas, pero entiendo que a veces es medio frustrante. No sé, ¿de qué tipo? O sea, para mí lo mejor es algunas tipo de let code hacker rank. Esas cosas, pero a veces creo que es medio frustrante. Así que nada, quería dar, digamos, teoría de este tipo hasta que entienda que son capaces de resolver problemas con esta metodología. Pero sí, les paso, les paso, les paso. Ya que hablaste de cosas, de hacker rank, todo eso, ¿cuál recomiendas de esos? Digamos, para... Yo estuve, ahora estoy bastante con let code. Bien, pero, mira, por ejemplo, acá tengo algunos que me puso a boludear. Es de common prefix, por ejemplo, no sé, sacar el prefijo común de todas estas. ¿No? El nivel de Archeos es de ahí. Let code está bueno. Let code la verdad que está bueno. Balance brackets creo que es de ahí también. Pero bueno, nada, me gustaría... Yo apunto más a empresas así afuera y realmente las empresas afuera piden cosas con grafos a full, muchas cosas con grafos de viajes, de cosas de ese estilo y también soluciones de este tipo. Les quiero dar la clase que viene de el CanConstruct, el CanZoom, BZoom, todas esas cosas. Pero bueno, mientras más saben, mejor realmente. CodeWorks también está bueno. Sí, 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 está bueno. Hay un chabón que yo sigo que es entrevista en Google que no me acuerdo del coso, pero o sea, el chabón arrancó en Google, después se fue a Facebook y ahora tiene su empresa de ejercicios de entrevistas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Clement Michelot, algo expert. Algo expert, eso. Sí, sí, sí. Yo lo uso para practicar inglés y para dar que tomar, porque estoy medio flofa ahí con el English, pero nada, el chabón tira tips copados y nada, lo que te dice que tenés que saber para las entrevistas son este tipo de ejercicios de recursividad, programación dinámica que es lo que vimos hoy, algo que se llama backtracking que también lo quiero dar y mucho grafo, mucho grafo, mucho grafo. ¿Vale la pena algo expert? Yo no lo pagué, yo no lo pagaría, pero nada, porque me gusta aprender de recursos gratuitos también y demás, pero nada, estaría bueno ver reseñas antes de decir no sirve o sí sirve, yo la verdad es que no lo haría, pero tampoco ni vi ninguna reseña de alguien que lo haya hecho, así que mi opinión no vale para este caso. Pero bueno, investiguenlo y si quieren analizamos la clase que viene. ¿De una? De una, de una. Bueno, che, ¿alguna sugerencia para la próxima clase? ¿Algo que quieran ver? ¿Hacer? Voy a seguir actualizando este, la verdad que el decir librito son dos montones, pero este pequeño apunte de cosas y nada, cualquier cosa me pueden decir. Por ahí estaba. Review, ah, bueno, ok, 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 ok. Bueno, nada, nos vemos el sábado que viene. Por favor, pregunten si tienen dudas o algo y... Gracias. Bueno, gente, nada, que tengamos el fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.